Con el propósito de aportar a la sociedad, profesionales idóneos en la resolución de conflictos, la Universidad del Magdalena certificó como conciliadores a un grupo de 62 estudiantes del programa de derecho que culminaron satisfactoriamente el ciclo de formación del curso consultorio jurídico y centro de conciliación 4. Y en el mes de octubre del año 2017, luego de poner el acelerador a este tipo de actividades, logramos que el Ministerio de Justicia y el Derecho, mediante la resolución 0814 de 2017, nos diera el aval para poder formar a través de este tipo de diplomados conciliadores en derecho. Creo que todos ustedes que reciben hoy sus certificados, pues básicamente reprendan esa capacidad que tendrán ahora de acercarse a las comunidades como conciliadores y como expertos en esta área. Notoriamente emocionados durante el acto virtual, los estudiantes resaltaron el papel de la universidad en ofrecer de manera gratuita este diplomado y pensar en el crecimiento académico de los futuros profesionales. Hoy es un día donde ya estamos dando un paso más en nuestra formación como profesionales. La pandemia nos sacó de una zona de confort en la que nos encontramos, pero de esta misma manera nos impulsó a dar lo mejor de nosotros. Nos permitió a través de la educación virtual formar la primera corte certificada en el marco del diplomado de conciliación extrajudicial en derecho. Mi compañero y yo nos sentimos en el día de hoy muy orgullosos de haber culminado este proceso de formación, el cual nos brinda un plus en nuestra carrera profesional, ya que no solo seremos abogados, sino la primera corte de abogados conciliadores en derecho. El diplomado se materializó luego de recibir el aval del Ministerio de Justicia y del Derecho para que la Universidad del Matalena pudiera impartir formación en conciliación extrajudicial en derecho.